La gente a mí me hace comunicación en poder explicar todo lo que veo yo más. Y nunca sí quiero yo disfrutar con una niña pequeña y ganada y ver a mi gente que irá para sentirme yo muy feliz. Quiero cantarte a ti a mi afición que ya tengo que estar aquí. Quiero ver a ti y que sus palmas vengan a mí. Esto es lo más bonito que mi cantidad en este año tanto que yo he fallado para disfrutar. Mucho de sacrificio que ahora veo que no estamos cuando deseo oír puedo notar. Quiero cantarte a ti a mi afición que la tengo que estar ahí. Quiero ver a ti y que sus palmas vengan a mí. quiero cantarte a ti en Canadá un año entero que sí que no estás aquí. Un año entero ha pasado Un año entero ha pasado un año entero y así cantamos Después de tanto ensayar, mi cara vuelvo a pintarte Y también yo vuelvo a disfrazarme, llevando a ser realidad Yo pienso a quien es un hermoso y amor, no Lo que sé que voy a callar, para sorrir así, no Yo pienso a quien es un hermoso y amor, no Lo que sé que voy a callar, para sorrir así, no Yo pienso a quien es un hermoso y amor, no Yo pienso a quien es un hermoso y amor, no Yo pienso a quien es un hermoso y amor, no Y ahora yo quiero hablarles, de televisión canaria Para que con nosotros nos fuimos, hasta que nos mantenemos Yo no sé cómo lo hacen, pero nada sale derecho Y es algo que comprobado, como lo del año pasado La vida la que se hace, pero no para toda canaria Y sin descapar la boca, conmigo la hierba clara No haces y no pa' mirar, y acabamos con todo esto Porque yo ya estoy cansada, porque no como el morimiento Una burla y lo vencieron, cuando se traigo a la fina, la que quiero Hoy quiero darme sin miedo, la flor para reírse, de su propio dinero Bueno, hoy voy a pedirme, que malo bolsillo que se está llenando A contar de todo un vuelo, hoy yo no me consiento Que te rujen un rey Y que hayan disfrutado ¡Bravo! ¡Bravo! Muchos veces cada año, aguantando mucho frío y ni a cantar que pasó. Para mí me gustaría que estuviera levantado y que ahora nuevamente me gritaras los aplausos. Porque hoy me da la fuerza a seguir aquí cantando, a pensar en este escenario que por yo le he compensado. Cuando escucho a la gente que me apoya con sus hijos, por fin a que yo lo haga, ellos estarán conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!